¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Soraya! ¡No puedo, no puedo! ¡Defensa, Soraya! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Por la pelea marital! ¡Soltad! Estira bien la pierna, un poco. Baja la punta de los pies, ahí nomás. Eso es. Métan los codos adentro. ¡Gira! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Sí! ¿Listos? ¡Listos! ¡Soltad! ¡Listos! ¡Solta! ¡Listos solo! ¡Listos solo! ¡Listos! ¡Hély, tira, tira! Me golpeé la cabeza Me golpeaba ¿Dónde? ¡Votar! Pero el rugido es por los... Baja la punta de los pies Adote la policía Codos Le chon en la rilla Tira La bocuna cayó muerta ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! Junta la pierna Junto la pierna Junto la rodilla Solo la rodilla No Punte los pies Punte los pies ¡Punte los pies! Ya cuántos parquetas han saltado y no ha pasado nada Entonces ustedes con toda la confianza que tienen van a subir y van a saltar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se prometieron palma! ¡Ahí está tu palma! ¡Se prometieron fortunas! ¡Ahí está tu Fortuna! ¡Tírate! ¡Tírate, Roque! Soy un argentino ¡Eso! ¡Eso es maricón! Guardé, ponte más allá para que se las vean Muy bien, muy bien ¡Eso es! Parece que están haciendo un... Una coreografía ¡Cáete Zumba! No se va a caer, no se va a caer el parante ¡Párese bien! ¡Voy a hacer descanto! ¡Vamos, Cáete Zumba! ¡Muy bien, Cáete Zumba! ¡Párese, vaya a almorzar! ¡Salte! ¡Está muy bien! ¡Vamos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Salte! ¡Zumba, no aprendes, ¿no? Ya, no comes hoy día Zumba! Y a mí no has pasado de gusanos. Yo no he pasado de gusanos. Lo que pasa es que nosotros... En todo se... En este y en este se usan mucho el bíceps, en la gente al menos. Que es lo que... Se hizo mal. Y en las caídas... Entonces mejor no pasamos nada. Es que eso es lo que yo le decía. Es que yo le decía, no puedo pasar ninguno. Mejor no pasamos nada. ¡Cúbrese! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Oh! ¡Listos! ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí te pones la fila. No, no quiero almuerzo. Es que él es como el conejito que le ponen la zanahoria. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el agardete? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pendiente se volvió a llevarle a la luz. ¿Qué? No, porque... No, porque... Llego con Darlín a correr. Sigue con Darlín a trotar. Sigue con Darlín a trotar. Una piste, una piste de eso. ¿No te llevo tu banderita? ¡Llego con Darlín! Ahí. Afe, si no aparece, no sale. ¡Ya puede! Nadie sale. ¡Ay, no puede! ¿Dónde lo has dejado? ¡Ay, busca, pero... Busca, como puede ver. ¡Gusta, busca, por allá! ¡Ay, otra parte, para Miguel! Ay, ¿por qué no llevas tú? Ay, ¿dónde se dejó allá? Pues mire, ahora no deja salir Pero avisa, pues, avisa Tú eres responsable ¡Arriba, me avisa! ¡Suéle responsable! Tú eres responsable de tus cosas Bueno, yo soy responsable, sí Tú no eres responsable Sí, soy responsable ¿Ya no vamos a almorzar? ¡Ahí fue! ¿Ya no vamos a almorzar? Somos el equipo, Salmón Somos un rivales A buscar A buscar, se ha dicho Nos ponemos de hambre Hemos estado desde las 5 de la mañana haciendo ejercicio Y al señor Miguel Garce Se le ocurre dejar el gallardete no sé dónde Y lo ha perdido Y lo ha perdido Ha perdido el gallardete y su hombría Bien, gallardete, este Yo no puedo correr de obstáculo Corre, pobre, corre ¡Puedo correr! ¡Puedo correr! ¡Oh! 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 ¿Ya le pasó? Vamos a fumar, ya, por favor. El árbol no tiene la culpa. Ahí te hace. El árbol no tiene la culpa. Ya, mañana usted va a venir con... 100 plantones. Ya, mañana siempre acá puedo estudiarlo. ¡Listo! ¡Cin! ¡Ut! ¿Qué hay, Arno? A ver, que cante Zumba. ¡Cáete Zumba! ¡Cante! ¡Para pista! ¡Para pista! ¡Para pista! ¡Para pista! ¡Pensan hoy un mapa! ¡Pensan! ¡Ya para el final, Paco! ¡El técnico! Permiso para servir el segundo, por favor. ¡No lo stora! ¡ yolé, te voy a�ar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!